La ola de atracos en nuestro país no cesa, sigue causando un verdadero dolor de cabeza. Recientemente, en una farmacia en el municipio de Villa Fundación de la provincia de Peravia, tres hombres asaltaron con escopetas este establecimiento comercial. En momentos de tensión, momentos de terror, vivieron clientes y también los propietarios de este establecimiento comercial. Y la policía ha dicho hoy que tiene identificado a tres personas que cometieron este asalto, golpeando la cabeza a una de las víctimas, al parecer al administrador, según se observa en estas gráficas. La vocera de la policía, la teniente coronel Ana Jiménez Cruzeta, ha dicho que el asalto fue realizado en la denominada farmacia Super Farmacia Villa Fundación. Y en el hecho, los delincuentes cargaron con una cuantiosa suma de dinero, que hasta el momento no se sabe qué cantidad, los nombres de los involucrados no han sido ofrecidos. Dice la policía que no lo hace para seguir con las pesquisas, para no entorpecer las investigaciones y poder facilitar el arresto de estos malvados, de estos desalmados delincuentes, como se observa ahí en pantalla. Con estas mascarillas se hace un poquito difícil, aunque hay uno de ellos que la mascarilla no la tenía bien colocada y por esa razón es más fácil de identificar. Miren, ahí se llevan todo el dinero de la venta del día, asaltan al administrador y a varios de sus empleados. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde es que vamos a llegar con esta jodida y malvada delincuencia que sigue llevando desasosiego y dolor de cabeza a los dominicanos de trabajo? Ya no aguantamos más delincuencia. Y aquí se puso en marcha un plan, un nuevo plan de combate a la inseguridad ciudadana en la presente gestión del presidente Luis Abinader. Yo espero ver frutos de esto y conjuntamente con el proceso de transformación policial que desde hace tiempo veníamos demandando en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué se ha hecho? Ministro de Interior y Policía, me gustaría que usted explique a la sociedad y director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard González, Eduard Sánchez González, qué está pasando con todo esto. ¿Cuáles son las nuevas acciones que se están tomando? Que no sean paños tibios, que no sean ya los mecanismos recurrentes que hemos tenido y que han fracasado históricamente porque no han logrado reducir, erradicar o disminuir los altos niveles de delincuencia que siguen golpeando, siguen intranquilizando a la sociedad dominicana. Esto no puede ser posible. No podemos seguir con este clima de inseguridad, de intranquilidad, de desasosiego hacia la población dominicana, hacia nosotros los hombres y mujeres de trabajo que nos levantamos bien tempranito, madrugamos para poder llevar el pan nuestro de cada día a nuestros hogares y que venga un maldito de estos que no tiene alma, que no tiene corazón a quitarte lo tuyo y no se conforma con eso, que la mayoría de ocasiones hasta te quitan la vida, te matan. ¿Quién responde por esto? Ahí no veo a la Comisión de Derechos Humanos. Cuando asaltan a un ciudadano, cuando asaltan a un establecimiento comercial, ahí no se manifiesta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras entidades defensoras de los derechos humanos, entre comillas, cuando cae abatido un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber, defendiendo la seguridad de nuestro país, ahí no aparecen los derechos humanos. Pero cuando cae una rata de estas, un orangután, un animal de estos, un ratón, un antisocial, ahí sale de una vez los derechos humanos. Entonces, vamos a ser más serios, vamos a ser más sensatos, vamos a expresarnos, vamos a repudiar esta ola delincuencial que está agobiando al país y que está muchas veces llevándose las vidas de los hombres y mujeres que están para cuidarnos y para garantizar la seguridad ciudadana en la República Dominicana. ¡Gracias!